No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré Aquellos que son amantes a la presencia de Dios Vamos invítalo, entra en tu casa El alma de tu presencia Entra en mi casa De tu presencia Así como ves dedos Así como ves dedos Llevaré tu presencia en mi habitación Así como ves dedos Llevaré tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré De la presencia en mi habitación En mi habitación No me moveré, aquí me quedaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré 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 Hablan nuevas lenguas Hay fuego de dentro Tu casa se comienza a nacer ¿Quieres? Oh, oh, oh 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 Dilo Y no me moviré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Dilo Y no Aquí me quedaré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh